En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos vosotros. El Señor se pasó toda la vida intentando que no se tuviera miedo, que el pueblo de Dios, es decir, que los que le rodeaban, no tuvieran miedo a la vida, ni miedo de él, ni miedo a nada. Es verdad que cuando yo ahora que voy a un hospital, cuando uno está en un hospital ves la fragilidad humana. Y hay una frase que todos tenemos en la cabeza, especialmente los enfermos, especialmente los familiares de los enfermos. Porque me dicen, padre, es que ha ocurrido de repente. Un cáncer, una tragedia, un accidente, un follón, tal. Es que ha ocurrido de repente. Es que en el verano estábamos todos tumbados en la tumbona y de repente, pues no sé, se sentía incómodo mi padre y nos dimos cuenta de que estaba peor de lo que uno se imaginaba y tal. Y se inició el cáncer y le han dado tres vidas, tres días. Es mío, ¿no? El de repente a que nos asusta un poco. Pero claro, tampoco nos va a entrar la neurosis del de repente. Es decir, que uno esté obsesionado con que sale de aquí y ponemos siempre el ejemplo de la teja que se cae. Aquí no hay tejas, o sea, que no hay ningún problema. Podéis salir perfectamente porque como no hay teja no cae. Pero uno dice, Dios mío, ¿y si de repente vamos de aquí? ¿Sabéis qué frase es una maravilla para tenerla siempre presente y que no nos venga el miedo del de repente? Cuando menos lo penséis, viene el Hijo del Hombre. Es decir, no cuando menos lo penséis os viene una enfermedad. No cuando menos lo penséis viene la muerte. Cuando menos lo penséis viene Aquel que os ama por encima de todo. A lo mejor nunca lo habéis pensado. A lo mejor pensáis, cuando menos lo penséis viene el Hijo del Hombre, como diciendo, ya está la muerte. No, 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 es que viene Él en persona. Cada vez que el Señor se aparecía a los suyos les decía, soy yo el autor del amor, con lo cual vais a estar en paz. No viene la muerte, no viene la enfermedad. Cuando menos lo penséis viene el Hijo del Hombre. Y cuando viene el Hijo del Hombre pone su mano lleno de eternidad. Eso es lo único importante. Antes de la enfermedad llega Cristo que es la salud. ¡Gracias! ¡Gracias!